Viene aquí el servicio para Roger Martínez. Roger, estas son las que le gustan, esconderle el balón al rival. Aprovecha el apoyo por parte de Fuentes. Aquí hay un contacto, se pide una mano. El árbitro hace sonar su silbato. Cae el jugador de los Tuzos después del impacto. Se queja ahí del golpe precisamente en la oreja. Por eso es que también el árbitro de manera inmediata para el partido para que lleguen ya las asistencias médicas, Julio. Sí, se trata de Gustavo Cabral al momento en el que se cruza cuando Luis Fuentes pretendía sacar el servicio. En la banca de América pedían mano. No sé ustedes cómo la hayan apreciado, pero pedían mano. Sí, es mano. Sí, ¿verdad? Sí, Cabral me parece que no le pega la pelota en la nuca. Simplemente está tirado tal vez buscando evitar la amarilla. Sí, se me dice que la mano es la que le pega en la nuca. El balón va a la mano y la mano a la nuca y es precisamente por... Con la cámara lenta a veces perdemos un poco la fuerza del pelotazo. Entonces sí, le pegó fuerte. Pero para mí no hay duda de que pone la mano primero, ¿no? Sí, sí. O sea, se cubre y después tal vez la mano le pueda golpear en la parte de atrás de la cabeza. Sí, sí, sí. Como para estar simulando ya fue mucho. No, no, ya pasó mucho. Sí, sí, sí. Hay un fuerte golpe. Ya haya sido la mano o parte del balón que también haya generado un impacto. Lo que es un hecho es que la tensión continúa aquí por parte de los médicos de los Tuzos con Cabral. Se tarda inclusive en ponerse de pie. Ahí está el cuerpo médico y el médico de la liga hablando con toda esta situación entre ellos. Pues yo creo que pega entre mano, cara, cuello. Y ya está el cuerpo médico y el médico de la liga hablando con toda esta situación entre ellos.